Estamos en Puerto Busch, provincia Germán Busch, en el sudeste del departamento de Santa Cruz. Aquí se está emplazando un puerto que permitirá la salida de productos bolivianos hacia el océano Atlántico. Un proyecto en el que el gobierno boliviano ha invertido más de 3 millones de dólares y que pronto empezará a generar beneficios para nuestro país. Apelando a la imaginación y en un esfuerzo coordinado entre el sector privado y el Estado, Bolivia está mejorando sus posibilidades de conectarse con el mundo a través de las inmensas hidrovías que tiene el territorio sudamericano. En tanto los bolivianos no recuperemos aún la salida al mar, existe la necesidad de manejar alternativas para sacar los productos bolivianos hacia el océano Atlántico. Las posibilidades que se nos dan ahora de esa exportación, no solamente del mineral de hierro del Mutún, sino también los granos que produce el departamento de Santa Cruz a través del río Paraguay en 48 kilómetros de ribera soberana y una salida desde luego hacia el Atlántico sin ninguna restricción, hace con que nuestra región y nuestro país tenga que cambiar las condiciones inclusive, no solamente de vida, sino mejorar los ingresos económicos a través de la navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná. En una construcción de un puerto de esta naturaleza que ve el gobierno central como la mejor alternativa de la salida de las exportaciones de granos y otros productos a través del río Paraguay, la inversión de 3 millones de dólares ahora en este nuevo puerto genera las esperanzas para que nuestra región y nuestro país sienta mejores condiciones de vida. En la actualidad, la soya boliviana y muchos otros productos de Santa Cruz y el oriente de Bolivia salen al Atlántico tomando una ruta larga y complicada. Llegan a Puerto Aguille y de ahí deben arribar a Puerto Cáceres en Brasil. Desde este punto, recién se toma la hidrovía Paraguay, tardando entre una semana y 10 días. Esto se simplificará. Al ser Puerto Busch en suelo boliviano, el punto de embarque de los productos que exporta nuestro país porque se ganará en tiempo y se ahorrará considerablemente en costos. Lo que ganaríamos en distancia serían aproximadamente 150 kilómetros porque desde Puerto Suárez hasta el puerto donde nos encontramos son 137 kilómetros que se ahorrarían en cuestión de tiempo y en cuestión de recursos económicos tener que exportar nuestros productos naturales y otros por este puerto. Significativamente, para cualquier exportador, estamos hablando de aproximadamente entre 40 a 50 mil dólares americanos de ahorro en las operaciones de barcazas. Con una inversión de más de 3 millones de dólares, Puerto Busch está concluido en una primera fase y hacia adelante seguirán las otras fases para dar al puerto todas las condiciones necesarias. El objetivo es que en este puerto atraquen gigantes barcazas y puedan cargar toneladas y toneladas de productos que saldrán hasta el mar. Y Puerto Busch, más allá de facilitar las exportaciones, también contribuirá a consolidar la soberanía nacional mediante las operaciones de la Armada Boliviana. Tenemos acá la base naval de Puerto Busch con su capitanía. Una vez que entre en funcionamiento este muelle, la Armada Boliviana, a través del quinto distrito naval, va a destacar acá mayor cantidad de efectivos para poder controlar el puerto, hacer un control efectivo de lo que es el puerto, la zona, y de qué manera también poder brindar mayor seguridad a nuestros recursos naturales, a nuestra vía fluvial y sobre todo la seguridad nacional. Aquí, en Puerto Busch, el Estado Boliviano ha encontrado una alternativa viable para conectarnos con el Océano Atlántico y poder sacar nuestros productos. En tanto, recuperemos nuestra salida al mar, Puerto Busch se proyecta y se presenta como una gran alternativa para el presente. volveremos a vernos en Espejos. ¡Gracias! 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 Distante a 642 kilómetros, al este de la ciudad capital del departamento de Santa Cruz, está Puerto Suárez. Ubicado en la línea fronteriza con el Brasil, tiene al corredor bioceánico junto a la vía férrea como accesos terrestres. Puerto Suárez desarrolló su actividad comercial portuaria a través de la bahía Cáceres. Esta laguna los conectaba a través del canal Tamenco con la hidrovía Paraguay-Paraná que sale hacia el Océano Atlántico. Don Frustoso Chávez, de 76 años, rememora algunas situaciones adversas. He llegado ya a conocer acá, había, ya no llegaban muy seguido los barcos, ¿no? Las embarcaciones, llegaban algunos barcos chicos, pero más antes dice que llegaban barcos sumamente grandes de Soframar, de todo esto de los otros países, ¿no? Bueno, el movimiento comercial hoy es lo que ha habido, está habiendo mucho, ¿no? Antes no había mucho movimiento comercial porque era poco los habitantes que habían acá, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella época, don Frustoso? Justamente estaba ahí, ya perdió el nivel del agua, se secó totalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, se secó totalmente porque esto ya, de ahí porque los brasileros habían cerrado allá la entrada que tenían, ¿no? Que eso no podían hacer esa cerrada porque ustedes saben que lo natural es natural, ¿no? Pero ello no significó un impedimento para que bolivianos emprendedores desarrollen otras alternativas como Puerto Aguirre y Puerto Gravedal. A través del Canal Temengo, en territorio boliviano, el sector productivo de Santa Cruz exporta soya a Venezuela y al continente asiático en grandes proporciones. Tenemos un tiempo de operación de nueve meses al año, el tiempo en que tenemos un buen calado de agua para sacar las barcazas. Bueno, nosotros tenemos una capacidad de recepción de 3.000 toneladas a día, tanto en recepción como en cariño de barcazas. movimos alrededor de 540.000 toneladas por este puerto. Significa un récord tanto en grano como en harina. Estamos navegando sobre el Canal Temengo. Este río que une a Bolivia con el Brasile, comprende 10.5 kilómetros de longitud. Bolivia, al igual que Brasil, comparte en este canal, el mismo que desemboca en la hidrovía Paraguay-Paraná. Entre los años 1936 a 1938, bajo la consigna de no renunciar a una salida con soberanía por el Océano Pacífico, Bolivianos de temple y visionarios, como el Teniente Coronel Germán Bus, tomaron posesión y defendieron con firmeza un espacio territorial que comprende el río Paraguay, el cual nos permite una salida al mar, pero sin soberanía, a través del sistema fluvial. Estamos a orillas de Puerto Bus, Bolivia posee 48 kilómetros de la hidrovía Paraguay-Paraná, el cual vincula a nuestro país con los países de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Esta hidrovía comprende 3.442 kilómetros de longitud, el mismo que nos vincula con el Océano Atlántico. Puerto Bus se proyecta como una salida alternativa hacia el Océano Atlántico. Ubicado a más de 160 kilómetros de Puerto Suárez, se accede a través de una vía caminera. El profesor Ademar Campero nos acompañó en un breve recorrido sobre este prodigioso río, el esporteño, es decir, de Puerto Suárez, y se entusiasma cuando habla sobre un enelado proyecto que se encuentra cada vez más cercano. Existen muchas expectativas de parte del gobierno de llevar adelante estos proyectos, ya que Bolivia necesita salir al Océano Atlántico por acá, por esta región, sin tener que dejar de lado también la salida por el Pacífico, pero sin embargo, esta es una alternativa que la tenemos nosotros. Y yo creo que con esa expectativa, todo el proyecto de desarrollo del sudeste boliviano se va a llevar adelante, y por qué no decirlo, por a través de esta hidrovía que nos conecta con el Océano Atlántico. Reactivar Puerto Bus resultará ventajoso para el sector privado y estatal de nuestro país. Las razones explican que los costos operativos y económicos en el transporte fluvial a los mercados de ultramar reducirían significativamente y tendrían más fluidez comercial. Hay muchas restricciones, como decíamos, a través del canal Tamengo por la travesía que hacemos por el territorio brasileño. Entonces, para Bolivia, directamente esta salida soberana es de mucha importancia para todas sus exportaciones. El carguillo sería aquí, a través de los puertos que tal vez se van a construir, directamente a las barcas, y no tendríamos ese retraso de 10 ni 12 horas, ni los gastos de operaciones. Sería un alivio justamente a esos gastos para las empresas exportadoras. El Gobierno Nacional consolidó el Corredor Bioceánico a través de la carretera asfaltada que vincula Santa Cruz con Puerto Suárez. Ahora se realiza una importante inversión para fortalecer la carretera Puerto Suárez-Puerto Bus, sobre el cual está asentada la empresa siderúrgica El Mutún SM, que posee un yacimiento de hierro gigantesco. Este trabajo de rehabilitación y mantenimiento del tramo Mutún-Puerto Bus es la segunda vez que se lo hace. En la época de la Yindal, la Yindal invirtió 6 millones de dólares para la apertura nuevamente del camino. Y es ahora que Su Excelencia, el Presidente de la República, ha tomado como una de las prioridades nacionales efectivas, no en el papel, de que de una vez se rehabilite el tramo Mutún-Puerto Bus. Están en plena labor de rehabilitación de ese tramo caminero y consecuentemente tendrá un puerto a orillas del río Paraguay. Existe la intención de consolidar un proyecto que se convertiría en otra alternativa de ingreso a Portobús, la construcción de la vía férrea Puerto Suárez-Puerto Bus. El objetivo es aprovechar la vinculación férrea que une a Santa Cruz con Puerto Suárez. Portobús prácticamente es viable, es factible, podemos decir, sin Mutún, porque podemos sacar varios productos, no solo el hierro. Pero de todas maneras tenemos nosotros la plena confianza en nuestro gobierno nacional que está trabajando. A pesar de muchas dificultades que hay, creo que debemos nosotros enfocarnos, especialmente en este año, enfocarnos todas las autoridades en Portobús. Bolivia apuesta por la reintegración marítima y desarrolla alternativas a través de puertos soberanos sobre la hidrovía Paraguay y Paraná que sale hacia el Océano Atlántico. Sin embargo, Bolivia no renuncia a su derecho soberano de retornar al Océano Pacífico.